caminando para tener un gancho tenemos posibles esto no es para jugar con esto oh, me sorprenden trabajando justo en una técnica didáctica para enseñar a los alumnos en una técnica didáctica para avanzar pedagógicamente sobre ellos hace un rato tuvimos una interrupción en el video quería hablar de la inseguridad si, si, es lamentable tuvimos esta interrupción que bueno, es un trasero que vivimos diariamente la verdad, es muy trágico trágico porque en algo que tiene que ser más yo digo algo algo sagrado como la comunidad educativa las escuelas, pero hay cosas que no deberían pasar yo como miendo de hay muchos chicos que están sufriendo muchos robos y diariamente diariamente me parece un poco de frío pasa generalmente a nosotros también nos ha tocado no creas que solamente a los chicos o los alumnos de este establecimiento también situaciones extremas en que muchos profesores muchos profes han estado bajo circunstancias que no tenían que haber pasado y también nos muestra como que también somos frágiles a la hora de de sufrir la inseguridad diaria y lamentable que pasa bueno lamentablemente me tengo que ir porque me dicen que me están robando el auto disculpen no 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 no